¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción del Dioskan. Qué manija que tengo por seguir con este disco, loco, estoy muy feliz. Como ya saben, este disco ya lo escuché, lo voy a tratar siempre porque siempre hay alguno ahí que me dice, che loco, ya lo hiciste, tú estás mintiendo. Obviamente, por eso pongo analizamos muerte en la miniatura y en el título. Lo importante de esto es seguir, digamos, seguir disfrutando de la música de Cannes y sobre todo las cosas darles un análisis desde otro lado, que me parece que está muy piola, desde una persona que ya escuchó varias veces este disco, que realmente desde la primera vez que lo escuché fue todo un flash y poder transmitirles eso, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que están desde ese tiempo y otros que no. Entonces está piola traerles también mi visión y mis opiniones y obviamente que más veces lo escuché, más cosas les encuentro, ¿no? Así que bueno, acá Dante, muchas gracias Lobo Negro Lyrics, Dante me hizo el lyric de todo el disco, vamos a ver este lyric y obviamente vamos a cerrar el video únicamente con una pasada de disfrute de esta versión, pero de la animación que es una locura. Es épico, gente. Les voy a pasar como mis sensaciones, yo me acuerdo, pero patente, este es uno de esos temas que a uno les quedan grabados cuando lo reacciona por primera vez. El viaje que nos pegamos con este tema fue realmente increíble, porque yo no había escuchado nunca a alguien que cuente esta historia como la cuenta él, con el vocabulario, con las inflexiones de voz, con las dinámicas. Nunca había escuchado un beat tan musical, pero al mismo tiempo tan duro, porque este beat es una absoluta locura. Y me pasó eso, que creo que fue la primera vez que un beat de un rapero a mí me impacta con el poco conocimiento que teníamos en ese momento, ¿no? Así que vamos a disfrutar de esto, Lobo, no tengo mucho más que decir. Cancerbero, su prácticamente ópera prima, ¿no? Uno de sus temas más masivos. Es épico. Vamos. Vamos a ver qué onda. Qué locura, boludo. Se me pone la piel de gallina ya, pero... Porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y lo bueno que está este tema, boludo. Ese group, todo con el hi-hat. Oh, qué lindo. Y la flauta. Me falta el aire. Y el corazón tucum, tucum, tucum. ¡Uy! ¡Eso es bombos! Me va a correr sangre. Y ya sé por dónde se mueve ese gum. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escampa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto a 100 por hora. Apelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola. En ráfaga, descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. A ver, bueno, esto me pasó desde la primera vez que lo escuché. La rabia, loco. La rabia y la intención de Khan. Esto de ponerle corazón a las cosas y realmente interpretar. Porque él, aparte de ser un gran rapero, un gran rapero, un gran poeta, era un gran intérprete. Entonces, vocalmente fíjense cómo está la bronca. Cómo él descarga, loco. Y es como que empezás a cebarte vos y a ponerte en su lugar. Y empezás cada vez más cebado, loco. Y eso a mí me encanta. Muy lindo, loco. Gracias, Dante. Que puso el video atrás. Igualmente lo vamos a ver después. Pero me parece un detalle que está buenísimo. Vamos, vamos. Vamos a seguir. Bueno, algo que en un vivo lo dije, cuando reaccioné al tema en vivo, hubiese estado buenísimo eso. El bombo es el corazón, porque es un golpe grave, ¿no? Ahí, bien, con mucho kick, ¿no? Es bien el latido de corazón. Y el tambor, que está afinado bien arriba, era balas. Entonces, como yo les decía en su momento, ¿no? El corazón, tucún, 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 y hace, ¿no? Hace como ahí un patroncito de corazón. Y en las balas, yo lo que hubiese hecho es patrón, 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 al unísono. Porque me gustó esto como arreglo. Perdón por este mambo de batero, pero realmente, para mí, creo que hubiese marcado una diferencia enorme eso. Y es una huevada, ¿no? Y ya saben que Capú es uno de mis productores favoritos. Vamos. Y el corazón, tucún, 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 y la bala, patrón, patrón, patrón. ¡Ey! Lloro de la rechera, mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo aquí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. La letra es increíble, boludo. ¿Cómo te vas llevando? Realmente son esos temas que los podés escuchar con los ojos cerrados y te llevan a viajar, boludo. ¡Qué bueno! Aún no he ido al más allá. Siento un horror a perfume. Veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás. Dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude, porque me halaron para atrás. Me halaron para atrás. Montañas negras y al infierno. ¡Oh, oh, oh! ¡Caí sos una piedra! ¡Oh! ¡Increíble, boludo! ¿Cómo describe cada cosa, boludo? Es increíble. Es que este tema loco a mí realmente me saca de sí, porque lo considero un tema perfecto. Barco viejo, con un viejo me esperaban, no me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Almas el barco golpeaban, boludo. Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Esto también denota una inteligencia de su parte. Porque, boludo, me llevaron donde Cerbero y no me mordió porque sabía mi nombre de rapero, boludo. Es increíble eso. Eso es increíble. O sea, la inteligencia, loco. Un adelantado. Una persona que líricamente realmente es impecable. Es un poeta, boludo. Y además, muchas cosas. Tenés que tener mucho conocimiento, ¿no? Para llevar a cabo de la manera de escribir. Me parece realmente un tema impecable. Mi nombre es de rapero. Si no ves de esta forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesido, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido. Y esto ya es una flashada. Que no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo. Como el Che Guevara, incluso. Como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama, Calcinao, Jomao y los difuntos. Teferry, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombro mucho saber que Esteban aquí. John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Boludo. A ver, esto me parece que está buenísimo porque es más que nada yo creo que él habla acá de la doble cara de las personas. Cómo tantas personas que nosotros pensamos que son muy buenas. Capaz que no hay nada que ver. Esta gente que es media psicópata y que realmente tiene una cara para la gente y una cara para la intimidad. Y eso a mí por lo menos me encanta. Me parece interesante que lo haya planteado. Porque realmente hay muchísimas personalidades famosas. Hasta presidentes que uno decía, ah, mirá, qué buen tipo, qué tipo normal. Y después salen a la luz cosas locos que no la podés creer. Realmente. No la podés creer. Así que sigamos. ¡Nadie lo había visto! Otro dinero que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi. Y hace dar a paz, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Qué locura. Son demasiadas dudas. Pensamientos vagos, gente buena en el infierno. O es que en algo fueron malos. Es que es eso, ¿no? Gente buena en el infierno o será que son malos? Pensamientos vagos, gente buena en el infierno. O es que en algo fueron malos. Por algo están aquí. Aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. De acá se viene la parte del rap. Recordete en la tierra donde había nacido. Existió una leyenda del diablo con un tal Florentino. Bueno, les voy a expoliar algo. El próximo, seguramente el próximo video va a ser la leyenda del Florentino. Porque mi idea es absolutamente abarcar todo lo que tenga que ver con este disco. Y algo que realmente siempre me llamaron mucho la atención de ustedes es... Che, loco, mirate la leyenda del Florentino. Así vas a entender y qué sé yo. Así que el próximo video va a ser la leyenda del Florentino. Obviamente que no va a estar dentro de lo que es el jueves de Cannes. Seguramente lo ponga como primer video del jueves. O va a estar ahí anexado porque realmente creo que es interesante y necesario que lo haga. Para abarcar absolutamente todo lo que pueda sobre este disco. Sigamos. Recordete en la tierra donde había nacido. Existió una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Voz y fue durante meses. Te podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje. Que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba. Pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Guau, boludo. Boludo, es que esa barra. Esa barra es increíble. Además había compuesto demasiados versos. Que más la improvisación harían temblar al universo. Boludo, es increíble eso. Realmente me parece que... Hay una manera de armar esta letra que yo seguro que cuando lo terminaron de grabar se miraron y dijeron Che, esto va a ser... Este es el tema definitivo, ¿no? Realmente. Y creo que esto engloba también muchas de las cosas que Khan representa, ¿no? Hay una bajada política. Hay una bajada moral. Hay una bajada de esta historia. Esta manera de contar la historia. Creo que abarca como todo lo bueno de su rap en un tema. Y eso para mí es una brutalidad, loco. Sigamos. Y el beat... A ver, no hable mucho del beat. Pero realmente el audio del tambor, del bombo. En sí, la mayoría de los temas cuando utiliza tambores usan los mismos audios. Pero realmente creo que tiene una identidad única este tipo de beats, ¿no? Por más de que, fíjense que hay dos patrones de, digamos, de melodías. Y el beat en sí, por más algunos silencios, algunos bombitos, unos tucún, tucún. Después es un beat súper, digamos, súper plano. O sea, que realmente tiene su estructura de una melodía, la otra un poquito más... Una de las melodías es como un poquito más de colchón. Y la otra tiene como esta flauta más aguda. Y como que esa flauta entra y sale. En sí no tiene mucho, pero sí tiene... Digamos, está muy bien elegido cada audio. Y muy bien elegido cuándo entra cada audio y cuándo sale, ¿no? Me parece que eso, la clave es... Eso lo hace un buen productor. De que con literalmente poco hace un beat que realmente... Es un beat de la historia del rap latinoamericano. O sea, vos escuchás este beat, escuchás ese primer... Ese primer groove... Y escuchás la flauta y ya se te pone la piel de gallina. Y no hay otra, loco. Y todo el rapero, todo amante del rap que escucha este beat, sabe de quién es. Y ese sello. Ese sello lo hace un buen productor. Separemos la persona del artista. Como persona, lo juzgarán ustedes, yo no soy quién para hacerlo. Como productor, es uno de los mejores. Yo no tengo ninguna duda, gente. Sigamos. ¡Espiesa! ¡Eso es! ¡Arranca arando! ¡De todos los castigos! ¿Cómo te atreves a retarme, castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Con más razón, tú deberías avergonzarte. Perder un combate con un homo sapien. Se llama Venezuela, donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme, porque ya yo estoy maldito. Boludo, esa creo que es una de las frases de este tema, boludo. Es una brutalidad. Porque ya el hecho de plantear de dónde es. Y esto de tú no puedes maldecirme porque yo ya estoy maldito, ¿no? Por la situación, o sea, siempre bajando data sociopolítica. No tiene sentido, cancerbero. Pero este concepto me parece ya una brutalidad. Porque está todo el tiempo batallando y anulando todo lo que dice el diablo, ¿no? Y eso me encanta, boludo. Me parece increíble. Yo estoy maldito. Eres muy peculiar. Y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. No vino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento. Y que pierdes la vida. Es que, boludo, todas las barras de esta batalla son épicas. Pero son épicas. El hecho de que le hable del miedo. Él le diga, el miedo se va cuando pierdes la vida, boludo. Está todo el tiempo contestándole todas. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos. Pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, medio que el adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? ¡Oh, oh! Y has perdido todo en tu seguidores con múltiples contradicciones. ¡Ey, batalla el diablo también, eh! También para demostrar el hecho de que él, digamos, no es que habla sin saber y no le interesa. Sino que se nota que leyó la Biblia, pero al mismo tiempo la tomó como un cuento. La tomó como un libro más y no la tomó como una religión, ¿no? Y eso para mí es re importante. Porque no es de esas personas que por moda o por desinterés dicen No, yo soy agnóstico, no me interesa. No. Él se nota que se interiorizó y decidió racionalmente no creer. Y eso para mí es muy importante, ¿no? La voz de Canservero es una locura. Eso ahí ya está flaqueando el diablo, ¿no? Empieza a flaquear, empieza a flaquear. No, tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más, es mi voz que Dios me dio de don para tenaz, usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tu corazón te veo mientras mi candela te consume. Y acá empieza el otro concepto. Lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Si tú de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Una locura, boludo. Una locura. Es un mic drop total. Y el pip. ¡Oh, boludo! Es que es para hacer una película esto, boludo. No sé cómo no hacen una película realmente en base a esta historia. Yo sé que es muy trillado, de que tiene Ayudí. De que hay otras, digamos, encrucijadas que pelean contra el diablo. Lo voy a hacer, ¿no? En este caso, encrucijada con una guitarra. Pero el concepto ya sé que es re trillado. Pero yo rearía una película sobre esto, loco. Y sería una muy linda manera de... De como realmente tomar un concepto de Kami y llevarlo a la pantalla grande, loco. Sería una locura. Una locura. Qué temazo, boludo. Es que cada vez que lo escucho se me ponen a piel de gallina, loco. Vamos a realmente hacerlo de gusto. Esto es únicamente para que entre todos disfrutemos de este video, que me parece una locura. Encima no está en el canal oficial este video, que me parece re loco eso. Así que vamos a nada más que ver la animación de Cancerbero es épico, que fue lo que vi yo por primera vez cuando escuché por primera vez este tema. Así que vamos con eso, loco. Esta animación es otro nivel realmente. Y se me vienen muchos recuerdos realmente al escuchar esto, ¿no? Camp Fans. Todo, la ilustración, está todo bien. Esto es de Disfrute, disfrutémoslo. La mirada, está todo muy bien. Una bicha, me gusta que le llame bicha a la arma. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora. Apelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. El arreglo para mí está buenísimo. Total, total. Vamos a sacar el jajaja de acá. Y ahí lo vuelvo a... Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume. Veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel. Y va, y va, y va, y va. Y lo tiran. Ey, no me había dado cuenta de que tiene el 666 en la mano. Buenísimo eso. No, te juro que no me había dado cuenta de eso. Ahí está el 666. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren. Caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo. Me esperaban. No me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero. Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Jajajaja, la sonrisa. Boludo. Ah, qué locura. Hace mucho que no veía el video. Pero la sonrisa. De rapero. Esa sonrisa es brutal, boludo. Si una vez de esa forma pude tener suerte irónica en la vida. Pero también irónica es la muerte. Como esa... ¿Cómo se llama? Esa mirada sostenida con Cerbero, ¿no? Me gusta eso. Re cómplice. También irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado. Y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesido. Te quemarás por siempre y por toda la eternidad. Es buenísimo, boludo, este video. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo. Como el Che Guevara incluso. Como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama. Calcinao Jomao. Los difuntos. Me mata que Jomao está serio. Me asombro mucho saber que Esteban aquí. John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith. Cesar y Napoleón salieron de la llama porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi. Es que esa barra me pone loco. Y saber de Inglaterra transformada en perra de snuba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas. Hoy al Palmy y encima. Con la corona, boludo, qué locura. Recuerda que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente encuentro, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vos superé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba. Pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Y agarra el micrófono. Me parece brutal, boludo. Cómo rompe su voz. Tiene la calavera, boludo, en el micrófono. Tiene la calavera, boludo, en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario. Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario. Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada a los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro. Como cuando Cristo hizo a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tuvejosa que no sabes. Eres un imitador como tu voz. La cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano coger. Lo que te genera este tema guami por lo menos es una locura. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más. Este es mi voz que Dios me dio de don para tener a su zar la cual dagan. Marrón, boludo. Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo. En tus ojos lo veo. Mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe. Y lo que viste en aquel túnel. No fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en retalcarte lo mismo. Que reyes sabrán mucho. Pero siempre tienes que ir a ti. Impecable, boludo. Lejo para mí uno de los temas más emblemáticos del rap latinoamericano. Es mi opinión. Pero para mí es uno de los temas más emblemáticos. Realmente, ponés esa intro y todo el mundo sabe qué tema es. No hay dudas. No tengo dudas de que todo el mundo sabe qué tema es. Qué brutalidad, boludo. Qué brutalidad. Y Cam va a vivir siempre en nuestros corazones. Y como siempre digo, no se muere quien se va. Se muere quien se olvida. Y en este canal jamás vamos a olvidar a Cáncer Vero. Y el día que terminemos todos sus discos. Volveremos a analizar todos los discos que no analizamos. Y realmente haciendo como este tipo de análisis. Desde el corazón. Más que técnicamente. Realmente leyendo más su letra. Que fue una de las cosas que ustedes siempre me critican. En una primera escucha, uno siempre va a hablar de lo que sabe. O yo soy una persona que trato de hablar de lo que sé. Y de dar opiniones fundamentadas. Y opiniones sin decir cualquier cosa. Entonces siempre voy a hablar un poco más de música. Y con el tiempo, obviamente, adquirí más armas para poder analizar. Y aún así, creo que hay muchas cosas que se me escapan. Entonces está piola capaz que en algún momento volver a guía. Porque realmente creo que son discos. Y a Cáncer son discos que están buenos. Como para volver a analizar todo, loco. Volver a leer más la letra. Creo que podría estar muy bueno hacer eso. Y como siempre les digo. Mantener siempre su historia viva. Su música. Obviamente hay un montón de temas en vivo que tengo que hacer. Y va a haber un montón de videos de Cáncer. Que faltan. Así que paciencia. Hay Cáncer para rato. Los quiero mucho, loco. Muchas gracias por permitirme hacer este viaje con ustedes. Los quiero mucho, los quiero mucho. Y nos vemos la próxima, loco. Nada. Suscríbanse, denle like. Todo eso que ya saben, loco. Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse. Gracias por ver el video.